El 17 de octubre, el peronismo tiene convocado tres actos diferentes. ¿Se dividen por estrategias u orientaciones diferentes? No, todos apoyan a masa, el ajuste del FMI y la represión a los que luchan. Se dividen por la interna y por los cargos para las elecciones del año que viene. Juntos por el cambio y los liberfachos, se pelean por ver quién levanta un planteo más derechista, reclamando más ataque a los trabajadores y más mano dura. Son todos políticos capitalistas, responsables de la decadencia y el fracaso del país. Por eso el Partido Obrero, junto a los trabajadores y la juventud que lucha, va a hacer este 29 de octubre un gran acto en Plaza de Mayo. Las grandes luchas contra el ajuste del FMI nos plantean la construcción de un movimiento popular con banderas socialistas.